En hora buena Es fin de semana, pasaron muchísimas cosas Pasaron todos los detalles Obvio que sí, claro que sí Les cuento que viernes y sábado se dio el Bolivia Moda Primavera Verano Ya cerramos el Bolivia Moda Primavera Verano 2017-2018 Veamos un resumen de todo lo que sucedió hoy En hora buena Aquí comienza la segunda noche del BOMO Primavera Verano 2017 Segunda noche de BOMO, los hijos de Ramón Un lujo Muy sorprendido la verdad, esto pasó muy rápido Aún estoy con los nervios creo Mucha gente habló y aplaudió de todos los diseños de los hijos de Ramón Muchas gracias, la idea era que la gente tenga algo innovador Y que tenga algo de brillo Que se presentó el día, el segundo día de Bolivia Moda Espectaculares mujeres, espectaculares, magníficas Y obviamente, telucito Muchas gracias, acaba de terminar la presentación de Closet Un déjà vu, hicimos un recuerdo, los 80, los 90 La época de brillo, de las grandes divas del modelaje Miguel Ángel Guerrero en la segunda noche del BOMO dijo presente Contento y feliz de presentar a Patra, representando a Patra como nuevo diseñador Y bueno, contento con el resultado Esto te inspira a seguir trabajando Claro, ya nos vemos en el 2018 Tercera y última noche del BOMO 2017 Última noche del BOMO 2017 Quise mostrar que también los diseñadores que siempre hacemos alta costura Podemos hacerlo completamente diferente Es una cuestión de mudar de piel, de cambiar, de proponer Y la verdad que estoy contentísimo con el resultado Estoy con un par de diablas que dijeron presente también en la última noche del BOMO Sí, aquí muy felices de poder participar una vez más con este evento tan importante La verdad, el cariño de Santa Cruz, de Bolivia Siempre nos alegra mucho, ¿no? Porque siempre estamos bien recibidas, como vos dices Así que felices, esperando que les guste nuestra colección Papingo y Maminga con un desfile, con un cuadro alucinante en esta última noche Muy contentos por el resultado Fue increíble para haber podido cerrar por primera vez el Bolivia Moda Una oportunidad que se nos ha brindado y estamos muy felices Enfocados en la colección que era demostrar un poquito Hacer memoria a nuestros primeros años de colegio Enhorabuena Ahí está Muy bien Oye, realmente es increíble ver todo lo que está evolucionando Porque recordemos que en pasadas versiones del BOMO como que había algunos diseñadores mejores que otros Pero cada vez el nivel está igualándose con todos y son buenísimos Lo que me gusta es que cada uno conserva su estilo No es que vas a ver uno que es similar, una colección similar a la otra No vas a ver diferente la misma prenda con otro diseñador Me encanta que cada uno mantiene su estilo y mantiene una esencia de su colección Es lo que estábamos hablando, ¿no? Esto es más un show Es un show, un espectáculo donde ellos se gustan De moda, obviamente De moda, obviamente Enhorabuena 45